Hace ya tiempo que tu vida sigue igual Dices quererla pero todo sigue igual Yo estoy pensando amigo mío que la tienes que cuidar Porque en el mínimo descuido alguien la puede robar Yo te pregunto si la llevas a pasear Si aún la besas como hace un año atrás Y si ella tiembla en ese beso todavía puedes más Intenta todo lo que puedas vuélvela a enamorar Yo quiero decirte que vale la pena Que es joven y hermosa quizás caprichosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte que si no la quieres Me ofrezco de amante y de aquí en adelante Adiós tu amistad No te das cuenta que es muy poco lo que das Que ni siquiera le preguntas como estás Que los domingos por el fútbol la dejaste de llamar Y ella espera algo tuyo Lo que nunca tú le das Yo quiero decirte que vale la pena Que es joven y hermosa quizás caprichosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte que si no la quieres Yo quiero decirte que si no la quieres Me ofrezco de amante y de aquí en adelante Adiós tu amistad Yo quiero decirte que vale la pena Que es joven y hermosa quizás caprichosa y hasta un poco nena Que es joven y hermosa quizás caprichosa y hasta un poco nena